Era todavía un niño, cuando la guerra me arrebató todo lo que tenía. Fui la única persona que sobrevivió, pero me convertí en un esclavo. Justo cuando vi la oportunidad, la tomé e intenté escapar. Corrí con todas mis fuerzas, pero fue en vano. Estaba casi feliz de saber que iba a morir, pero caí por un acantilado. Cuando desperté, me encontraba en unas antiguas ruinas. Parecía que el tiempo había olvidado por completo ese lugar. En él encontré una cantidad infinita de información sobre los Nasot. Como no podía escapar de ahí por mis propios medios, comencé a estudiar. Simplemente no podía detenerme. La sed de conocimiento me invadía cada vez más. Quería más de ese poder. Simplemente entré en el castillo para conseguir las herramientas que necesito. Pero Wally, ya no forma parte del experimento. Lo siento, Wally, pero me encargaré de ti antes de que intentes escapar. ¿Intentas detenerme? ¿Con eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tierno! ¡Determinando por ordenada! ¡Maldición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este se lamentará cuando te destruya! ¡Este se lamentará cuando te destruya! ¡Este se lamentará cuando te destruya! ¡Por fin! ¡Está completo! Hubo unas cuantas dificultades, pero no me detuvieron. De verdad lo siento, pero me temo que ya no podremos ser compañeros. Encontré un sujeto de pruebas mucho más interesante. Usted ya no me sirve para nada. Una antigua nasoth. ¡Mírela tan tranquila! Me pregunto qué tantos secretos esconderás. Es hora de comenzar con el experimento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!